Música 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 Hola, Quebrick299 Hoy no voy a comprar un gameplay No vengo para gameplay No, aunque voy a esperar un poquito Porque me estoy fijando Pues vale, esto es tu guardada en directo Vengo Para dar las gracias Y es... no sé Me ha llegado un mensaje que me ha impactado Me he quedado bien Y es el siguiente, el chico este OneTingWin711 No sé si se ve bien Ay, que viaje le iba a hablar Bueno, ahí lo tenéis Tu canal me encanta, para mí eres un ejemplo a seguir Pues muchas gracias Que coño Que gracias, ya verás Ya está, así es fácil En vez de subir Bueno, pues ya me tienes en amigos Si quieres aceptar Por mí, estupendo ¿Vale? Así que es esto Gracias por todo, por el amigo y tal Y... Bueno, pues seguiré subiendo vídeos A mi ritmo, cuando pueda y tal Seguiré subiendo vídeos España, España, el waiting Bueno, pues... En fin Gracias Hasta luego Adiós ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!